y este revolucionario aquí porque porque la mamá de los pollitos yo quiero que yo quiero no 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 eso es de eso que vamos a hablar de eso es que vamos a hablar pero vamos a hacer algo primero que nada buenos días puerto rico buenos días mundo revistes gracias a dios en el día de hoy dale estaba tiempo miren qué cosa más hermosa pero es que es que de verdad yo he quedado estupefacto mira saca la bailar enamorado 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 si me consigue el hombre de mi vida pero mira bien puestecito ahí que te diga ahora que no te diga yo te voy a te voy a sacarle trabajo para que no hagamos nada imagínate tú pierdo yo no maría pero ya me consigue el hombre de mi vida eso es importante también o sea que la solicitud está abierta maría hoy va a bajar al westin para uno de los que hay que le estamos haciendo al colegio de este maría va por ahí mira a castilla y castilla así que ya sabe todos los que la vean echaré un piropito ok y si y si no verá está disponible para bailar aquí tenemos mi gente dice esto oye excel falta algo aquí miren esto miren esto miren esto la morcilla miren esto y aquí se picó el lechón porque aquí este lechón va para para el westin hubo que picarlo este después que el lechón estaba en la guagua así que si llegamos un poquito tarde es porque nos dijeron tienen que picar el lechón allá y esa estamos estamos haciendo una ñapita para que vean como en lo que en lo que cuántas libras te faltan como 8 libras más como 8 libras más y tú crees que haya 8 libras No, pues vas a picar y lo vas a poner ahí A ver si tú haces como Cheo A ver si tú eres tan bueno como Cheo ¿Cuántas libras tú vas a picar ahí ahora? Aquí hay Dile que está grabado Aquí hay como 3 libras No, estás loco, chico, estás loco Estás loco Tú picas todo eso y con eso que está ahí Con eso que está ahí Yo voy que hay 6 libras Yo voy que hay 6 libras, vale Dale Así que me avisa cuando termine Para entonces yo no haga trampa Que yo voy a enseñar el menú aquí con este individuo Miren, para los que piden Siempre el menú de los sábados Miren cómo se ve esa gandinga Miren ese cuajito Hay dos tipos de cuajito Bueno, hay un solo tipo de cuajito Lo que pasa es que están hechos de manera distinta Hay uno guisado Sácalo a bailar Espectáculo La gandinga Ah, María, qué rica Esa gandinga Yo no soy amante de la gandinga Aceituna de caldo que estaba por ahí ahorita Que íbamos a hacer el café de Itulia Y no lo hicimos Tenemos los amarillos de Elía También tenemos por aquí la batata de Orlandito Los guineos de Fulgencio La mala trampa Los pasteles de Blanquita Tenemos la malanga Y tenemos el ñame Y tenemos por aquí el lechoncito que se va Que me están ganando Me están ganando La apuesta me están ganando Aquí como siete libras Seis libras, dije yo Siete libras y cuarta Siete libras y cuarta Voy a echar un poquito más Y vámonos Que se acabó lo que se daba Buenos días, ¿están bien? Y tenemos aquí el personaje principal Que ya más o menos como que se fue a ajuste Y el pollito Más caro del mundo Sácalo a bailar Aquí el pavo no ha llegado La bichuela todavía Mira cómo está esa bichuela que rica Sácalo a bailar Aquí tenemos también El arrocito con gandules Eso es lo que hay mi gente Lechontugo.com Lechones Los amigos Tus bucket list Para que vengas aquí Y la pase espectacular Ahí tenemos los banqueros La muchachita que tenemos Mira, saluda Para los que dicen Se cayeron los chavos Se cayeron los chavos Aquí están las cositas que van por allá Esto, gente Esto es un espectáculo Esto se mantiene Pero súper En este caso frío Porque esto es frío Pero se mantiene espectacular Por ahí va Uno de los personajes principales Así que vamos a cerrar esto Por aquí un poquito Y les voy a enseñar Cómo van los hornos Para que vean simplemente El revolú que tengo de la construcción Pero para que vean Para que tengan un pequeño tip Para cuando tú vayas a hacer el horno en tu casa Dale Y aquí con lluvia Ya tú sabes Miren qué espectáculo Miren cómo se vea Cómo se está viendo eso Ok Se le está haciendo Dos Canales en En aluminio Porque el aluminio No transporta tanto Caliente Como los demás metales Ok Y se hacen así Individuales Con el fin Obviamente Este va a estar tapando El área de los asadores O sea que este va a coger más calor Y este Pues obviamente Si yo me pego aquí Pues no va a tener ningún tipo de problema Y aquí yo engancho Los tubos Esto es Ya tú sabes Esto es ingeniería criolla Aquí De ingeniería A los amigos Es que como diría Carlito Somos los ingenieros Pero está quedando Espectacular Y ahora todo ese tubo Viene nuevo Todo esto viene nuevo Por ahí para abajo El piso No habiendo otros Somos los mejores Así que Arranca para acá Como te dije ahorita Si no quieres hacer fila Lechontubo.com Tienes que esperar Si está en el negocio lleno Y lo vas a hacer desde el parking Como está haciendo mucha gente O sea que tienes que esperar Por lo menos 25, 30, 35 minutos En lo que se saca la bailar En lo que se Se te sirve la comida Pero hazlo desde tu casa Y no tienes problema Lechonar algo En tus bucket list Aquí tenemos Mira Nuestra Estudiante De sommelier Que se está preparando Junto con María Yo quiero que usted Me den una opinión Bien importante Y dejamos el video aquí ¿Colorá O No es colorá O rubiera Su opinión Su opinión Si le gusta Si no le gusta Se mueve Se mueve Bueno Ustedes me dicen Bye